Importante redada en Alemania contra organizaciones que tendrían vínculos contra Hezbollah, con Hezbollah, bien digo. Exactamente así fue como la ministra del interior de Alemania, Nancy Fasser, anunció que las fuerzas de seguridad lanzaron esta gran operación con redadas en siete estados federados contra una asociación islamista acusada de tener vínculos con el grupo terrorista Hezbollah. El principal objetivo es el Centro Islámico de Hamburgo, además de otras cinco organizaciones. El Centro Islámico de Hamburgo está bajo sospecha de oponerse al orden constitucional y a la idea del entendimiento entre los pueblos y cumple así con los motivos recogidos en la Constitución para su prohibición como asociación. Esto es lo que dice un comunicado, que también en el caso de las otras cinco asociaciones investigadas se sospecha que son suborganizaciones del Centro Islámico de Hamburgo. Es un momento en el que muchos judíos se sienten especialmente amenazados y Alemania no va a tolerar ni la propaganda islamista ni la incitación antisemita hostil a Israel. Esto fue lo que declaró Fasser, la ministra del interior de Alemania.